Una tía mía cayó en el engaño de ese embustero. Le da dinero a esa iglesia sin ganar nada. Está engañando a esas personas. Con mentiras y falsas curaciones, todo es actuado. El ministro sabe el peligro que ese hombre representa. No podemos permitir que ese hombre continúe actuando impunemente. Yo supe que Silvio Santos y Machado de Carvalho están pensando en vender récords. Ministro, ¿qué tiene que declarar sobre la compra de TV Record por el obispo Edir Macedo? Si yo fuera usted, cancelaría ese contrato. En medio de toda esa confusión con las investigaciones en contra de su iglesia, reunir tanta gente parece una provocación. Te estás metiendo con gente muy poderosa, Edir. Tengo miedo. Por favor, intenta averiguar algo así. Llegó la hora de actuar. No, 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 no Gracias por ver el video.